hola amigos bienvenidos a tc auto tecno hoy vamos a hablar de dónde puedes comprar un teléfono sin que te saquen los ojos muchas personas cuando necesitan comprar un móvil van a lo que son almacenes de cadena o operadores y no voy a decir nombres y allí te sacan lo que más pueden de dinero pero y dónde lo compro entonces pues bueno pequeño aldeano existen algunas tiendas online y sé lo primero que vas a decir ay pero es que me roban y no hay garantía me da miedo poner mi dinero en eso mejor me voy a un operador pues bueno por si no sabías si hay tiendas que te dan esa garantía y si no sabes cómo comprar sin que te estapen hay un montón de vídeos en youtube ejemplo el mercado libre para comprar puedes mirar que ese vendedor sea mercado libre platinum o algo así además sus reseñas también las puedes mirar y no no le estoy haciendo propaganda todo es cuestión de mirar ofertas y que des el dinero que realmente se merece ese dispositivo si quieres comprarlo en una tienda física por ejemplo está web planet aquí para bogotá o tecno center y no no me están pagando por nombrarlos aunque no estaría mal pero estas tiendas no te sacan tanto los ojos y puedes pedirlos a domicilio o físico en la tienda en el caso de tecno center también está van good amazon ari express en fin hay un montón y no vas a salir pagando un gama media a un precio de gama alta los precios que yo hoy en los vídeos son sacadas de las tiendas como las que nombré amazon y esas bueno amigos esto fue todo por hoy sé que fue un vídeo corto espero les haya gustado que le hayan servido cuídense bendiciones y y y y y y y y y